Gloria a Dios Nos visitan a través de las redes sociales A través del Facebook y a través del Youtube Sea el Señor bendiciendo Su familia, sus hogares Hermanos, le hacemos saber A todos los hermanos, aquellos que no se han suscrito A este canal, que por favor hermanos Se suscriban en el nombre del Señor Jesús Y que le den a la campanita Hermano, y cada vez que haya un culto Un servicio, Gloria al Señor Todas las notificaciones hermanos Puedan caer A usted, Gloria al Señor, y pueda Sintonizarnos en vivo a través de estas redes Sea el nombre del Señor glorificado Y así, amados hermanos Vamos a abrir nuestra escritura En el libro de los Salmos, capítulo 3 Y así, amados hermanos Gloria sea al Señor Vamos a adorar Y vamos a glorificar El nombre del Señor en esta tarde Gloria al Señor, aleluya Libro de los Salmos, capítulo 3 Su versículo 1 en adelante Gloria al Señor, aleluya Libro de los Salmos, capítulo 3 Gloria al Señor Cuando usted lo tiene, usted puede decir amén Gloria al Señor Porque sabemos que hay hermanos aquí presentes también Para adorar y glorificar el nombre del Señor No somos muchos Pero su palabra dice que Donde dos o tres congregados reunidos en su nombre estén Ahí está Él en medio de nosotros Gloria al Señor, aleluya Libro de los Salmos, capítulo 3 Gloria al Señor La palabra, voy a leerla honrando al Padre Al Hijo y a su Santo Espíritu Amén Su palabra dice así Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Más tú Jehová, eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová Y Él me respondió desde su monte santo Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí Levántate Jehová, sálvame Dios mío Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla Los dientes de los perversos quebrantaste La salvación es de Jehová Sobre tu pueblo sea tu bendición Entremos en oración hermano Amantísimo Dios Padre amado Te damos la honra, te damos la gloria En esta tarde Señor Padre Estamos aquí en este lugar Con un solo propósito Dios mío El único propósito Dios es adorar Es glorificar Es exaltar tu nombre Señor Porque sabemos Señor amado Espíritu Santo de Dios Que bueno es alabar a Jehová Que bueno es bendecir tu nombre Señor amado Tu palabra dice Dios mío Cantar alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia con regocijo Reconociendo que Jehová es Dios Y que Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblo tuyo somos Dice tu palabra Y oveja de tu prado Señor En esta tarde Dios mío Te adoramos, te exaltamos Bendecimos tu nombre Señor Padre En esta tarde Dios mío Te pedimos fortalezas Fuerzas como las del búfalo Por el poder de tu palabra Señor Porque usted es bueno Señor amado En el nombre de Jesús Fuerza nueva Señor amado Padre toma todo el control absoluto De nuestra vida Señor amado Tu palabra dice Por nada estéis zapanosos Sino que sean conocidas Nuestras peticiones Delante De ti Señor Con oración y ruego Padre amado Con acciones de gracia Señor Te adoramos en esta tarde Dios mío Bendice a los hermanos Aquí presentes Bendice a aquellos hermanos También Señor amado Espíritu Santo de Dios Oh Rey de Gloria Señor amado Que Dios mío Sintonizan Dios mío En el nombre del Señor A través de estas redes sociales Que tu Santo Espíritu Dios Oh Rey de Gloria Se mueve en este lugar Señor amado Tu palabra dice Que donde está El Espíritu de Dios Allí hay libertad Señor Que tu Santo Espíritu Dios mío Oh Rey de Gloria Allí en este lugar Tu palabra dice Dios amado Alzado puertas eternas Vuestra cabeza Y alzada vosotras Puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Oh Padre Jehová Dios mío El fuerte y valiente Jehová el poderoso En batalla Señor Mi alma te adora Mi alma te bendice Dios Padre tú eres Nuestra salvación Tú eres Oh Dios mío Nuestra esperanza Porque David decía Oh Jehová Cuántos se han multiplicado Mis enemigos Oh Padre amado Señor amado En el nombre de Jesús Padre Muchos son los que se levantan Contra mí Muchos son los que dicen De mí No hay para él Salvación en Dios Mas tú Jehová Eres escudo Alrededor de mí Dice tu palabra Tu gloria Y el que levanta Mi cabeza Dios Levanta nuestra cabeza Padre Oh Dios mío Señor amado En medio de la angustia En medio del dolor Padre amado En medio del abandono Por el poder De tu palabra Señor Tu palabra dice Dios mío Que en el mundo Tendremos aflicciones Pero que confiemos en ti Porque tú has vencido Dios mi alma Te adora Señor Llena nuestra vida Dios amado Espíritu Santo Tú sabes nuestra situación Tú conoces nuestra condición Oh Dios amado En la cual Oh Dios mío Hemos venido O estamos Dios amado En el nombre de Jesús Padre Y te pido En esta tarde Señor Que tú seas Dios amado Bendiciendo a tu pueblo Que tu bendición Oh Dios Sea Dios mío Sobre tu pueblo Que tu bendición Sea Dios amado Sobre aquellos Que se guardan En santidad Tu bendición Sea Dios mío Sobre aquellos Padres Que guardan Tu palabra Tu bendición Sea Dios amado Sobre aquellos Que se esfuerzan Dios mío Para adorar Y glorificar Tu nombre En el nombre De Jesús Padre Mi alma Te alaba Y te bendice Dios Levanta al caído Señor Restaura en el nombre De Jesús Por el poder De tu palabra Te adoramos Y exaltamos Tu nombre Tu palabra Dice La hora viene Señor Y la hora Es cuando Padre amado Los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Señor Porque de tales Adoradores Usted busca Señor Que le adoren Adoramos Y exaltamos Tu nombre Eres digno De adoración Eres digno De honra Eres digno Señor De suprema Alabanza Dios mío Te adoramos Y te exaltamos En esta tarde Dios amado Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Rey De gloria Bendito sea Tu nombre Así Señor Te adoramos Y bendecimos Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Gózate delante Delante del Señor Porque Él es Tu Rey Gózate delante del Señor Porque Él es tu Rey Él es Él es Él es Él es Él es Tu Rey Él es Tu Rey Él es Tu Rey Gózate delante del Señor Gózate delante del Señor Gózate delante del Señor Gózate delante del Señor Él es Él es Él es Él es Él es Tu roca Victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Y no podrá el enemigo ganar a vuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y no podrá el enemigo ganar a vuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, testificaréis, testificaréis. En Jerusalén, Judea también, Samaria hasta el final, en Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final. Y viviréis poder, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, testificaréis, testificaréis. En Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final, en Jerusalén, Judea también, Samaria y hasta el final. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, No puede estar triste un corazón que alaba a Dios, yo canto con gozo y alabo a mi Cristo, No puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, Cuando canto con gozo y alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alabo a Dios, no puede estar triste un corazón que alabo a Dios, no puede tu fidelidad y mi alma se goza cuando canto para ti, mi poder. Oh sí, Señor, te adoramos, gloria a Dios, Padre. Oh sí, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, porque para ti queremos cantar, Señor, para ti queremos bendecirte, Señor, queremos adorarte, Padre mío, entregarte nuestra adoración, Señor, a ti, Padre mío, porque tú eres tres veces santo, Señor, como no adorarte, Señor, si tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Oh, Señor, como no bendecirte un nombre tan grande, Señor, porque tú, Señor, si tú moriste en esa cruz por nosotros, Padre mío, dando tu vida, Señor, oh, Señor, derramando sangre inocente, Señor, solo para darnos salvación, Señor, por eso cantamos a ti, santo, Señor, porque tú eres santo, Señor, santo Jesús, eres tú, Señor, porque no hay santo, Señor, como tú, Padre mío, no hay santo en esta tierra, Señor, oh, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres digno y santo, Señor, oh, Señor, te damos gracias, Señor, amado. Oh, sí, Señor, santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza, santo Jesús, santo Jesús, santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, santo Jesús, digno de mi alabanza, oh, sí, Señor, ¿quién sería de nosotros si tú no estás, Señor? ¿Quién sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme cantarte, postrarme a tus pies, postrarme a tus heridas, postrarme a tus heridas, Jesús, de Nazaret, permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme cantarte, postrarme a tus heridas, refugiarme en tus heridas, Jesús, de Nazaret, oh, cante una vez conmigo, santo Jesús, oh, sí, Señor, santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza, ¿qué sería de mí si tú no estás? Si teme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, perdón, permíteme cantarte, permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús, de Nazaret, permíteme adorarte, levantar mis manos, levantar mis manos, permíteme cantarte, permíteme cantarte, Señor, permíteme cantarte, Señor, permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús, de Nazaret, Todo al Cristo yo me entrego con el fin de serme fiel Y para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él Y todo a Cristo yo me entrego con el fin de serme fiel Y para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serme fiel Y yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serme fiel Y yo me rindo a Él Estamos ahora sí Señor Y no importando Señor en las luchas en la tierra Ya estás con nosotros tú Y en este momento es difícil Señor Tu paz te marcha de cielo hacia los ojos a Cristo Por eso venimos a entregarme a la pantera y a todos Quiero serle fiel Y yo me rindo a Él 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 Oh, sí, Señor, queremos estar en tu presencia, Señor, y estar en tu presencia, oh, sí, Señor, y poderte contemplar, y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito estar contigo, necesito adorar, necesito adorar, quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia, y poderte contemplar, y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar, necesito adorar, dame de beber, oh, sí, Señor, queremos estar en tu presencia, oh, sí, Señor, queremos estar en tu presencia, oh, sí, Señor, dame de beber, oh, sí, Señor, queremos estar en tu presencia, oh, sí, Señor, de beber, oh, sí, Señor, y杯, oh, sí, Señor, y pere, oh, sí, Señor, y pere, oh, sí, Señor, y pere, oh... Amén. 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 de tu manantial, de tu manantial, dame, 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 necesito más. Oh, Señor, queremos más de ti, Señor, yo, quiero más de ti, oh, sí, Señor. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, no igual, para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Que levanta mi corazón, que levanta mi vida, yo entero me igual, nunca que crezcas tú. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar, para que crezcas tú. Que levanta mi corazón, que levanta mi corazón, que crezcas tú, cada día seré más. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar, para que crezcas tú. Oh, sí, Señor, queremos menguar, para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Que levanta mi corazón, que levanta mi corazón, que levanta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar, para que crezcas tú. Yo quiero menguar, para que crezcas tú. Yo quiero menguar, para que crezcas tú. Oh, sí, Señor, damos la gloria y la honra, Señor amado. Oh, Señor, queremos menguar, para que tú crezcas, Señor amado. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Oh, sí, Señor, queremos menguar, Señor amado. Y adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Le damos las gracias, Señor, que tú nos permitiste, Señor. Estar una vez más, Señor, en este lugar para adorar y bendecir tu nombre, Señor amado. Gracias, Padre amado, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, sí. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido adorar una vez más el nombre de Señor. Amén, aleluya. Así le entregamos el tiempo a mi hermano. Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Te entrego mi voluntad. Te alaba mi alma, Dios. Que dolor que soy, todo mi ser, todo, todo. todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, todo, todo, todo Dios, todo, todo, quebrántalo Dios amado. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, dígale Señor, todo, todo lo que soy, oh Padre, todo lo que soy, todo, todo, Padre amado, haz tu obra, haz tu obra, Señor amado, mi alma te adora, Señor, mi alma te alaba, Señor, mi alma te glorifica en esta tarde, mi alma te exalta en esta tarde, Señor amado. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, todas mis debilidades, todas mis flaquezas, Dios amado. Todo lo que hay en mi corazón, oh Dios amado, te lo entrego en esta tarde, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh Dios, ayúdame a menguar para que tú crezcas. Oh Señor amado, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Es necesario que usted mengüe y que Cristo crezca en mi alma, te alaba, Señor, mi alma te bendice, Señor amado. Para que crezcas tú, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Hermano, si tú te has sentido vacío, si tú te has sentido vacío, si tú te has sentido solo, dile, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que tengo es tuyo, aquí estoy, oh papá, mi alma te alaba. Ahora que crezcas tú, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Padre amado, tócame Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo de Dios, quebranta mi vida, quebranta mi alma, quebrántalo en tu presencia, quebrántalo en tu presencia, Espíritu Santo. Quebrántalo en tu presencia, Dios, en tus manos, en tus manos, para que crezcas tú, yo quiero menguar, para que crezcas tú. Adore a Dios, hermano, adore a Dios, porque Dios está en este lugar, adore a Dios, porque la presencia de Dios se mueve en este lugar. Oh, mi alma te adora, Señor, no menguar, para que crezcas tú. Mi alma te adora en esta tarde, Espíritu Santo, mi alma te bendice, Señor amado, mi alma te glorifica, Señor, quebranta mi corazón, oh Dios amado, quebranta mi vida, Señor. Señor, yo quiero menguar, yo quiero menguar, para que tú crezcas en mi vida, quebranta mi corazón, oh papá, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, quebranta mi vida, quebranta mi corazón, Espíritu Santo. Oh, mi alma te bendice, Señor amado, oh Dios amado, quebranta mi corazón, oh mi alma te bendice, Señor amado, quebranta mi corazón, oh Dios amado, quebranta mi corazón, oh Dios amado. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. A todos los sedientos, venid a las aguas, venid y compras sin precio vino y leche, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a Él, trae a Él tus cargas, mi alma te adora, Señor. Mi corazón levanta mi vida, tengo mi voluntad a Ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando te tu estudio, yo quiero venguar para que crezcas Tú. Una vez más, hermano, una vez más, ahí suave. Porque dijo que Elías se había metido en una cueva y pasó un viento recio, dice la palabra, pero el Espíritu de Dios no estaba en el viento recio. Su palabra dice que vino un temblor tan grande que sacudió la tierra, pero Jehová no estaba en el temblor. Pero la palabra dice que vino un viento apacible, vino un viento apacible, y ahí estaba Jehová, ahí en el viento apacible. Señor amado, quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Mi alma te adora, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero venguar para que crezcas Tú. Vamos a morar, hermano, solo nosotros, solo usted, Dios, dígale, Señor, para que crezcas Tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, 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 a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero venguar para que crezcas Tú. Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya Sea el nombre de Dios glorificado hermano en esta tarde No he sentido la presencia del Señor Sabemos hermano que hay momentos difíciles que uno vive en su vida Pero en los momentos difíciles es ahí hermano donde Dios se glorifica Y Dios es bueno y para siempre su misericordia Vámonos hermano sin más preámbulo a la palabra del Señor Libro de Josué Capítulo 7 Vamos a leer desde su versículo 19 hasta su versículo 22 Libro de Josué Libro de Josué capítulo 7 Gloria al Señor Libro de Josué capítulo 7 Desde su versículo 19 Hasta su versículo 22 Gloria al Señor Gloria a Dios Lo tenemos y la palabra Voy a leer la palabra del Padre Y a su Santo Espíritu Amén Da gloria a Jehová El Dios de Israel Y da Y dale alabanza Y declárame ahora Lo que has hecho No me lo encubras Y Acán respondió a Josué diciendo Verdaderamente yo he pecado contra Jehová El Dios de Israel Y así y así he hecho Pues vi entre los despojos Un manto babilónico muy bueno Y doscientos ciclos de plata Y un lingote de oro De peso de cincuenta ciclos Lo cual codicié y tomé Y he aquí Que está escondido bajo mi tierra Y en medio de mi tienda Y el dinero debajo de ello Versículo 22 Dice Josué entonces envió mensajeros Los cuales fueron corriendo a la tienda Y aquí estaba escondido En su tienda Y el dinero debajo de ello Padre y buen Dios Señor A ti sea la gloria A ti sea la honra Señor Te adoramos Bendecimos tu nombre Te exaltamos Y glorificamos tu nombre Señor Sé que tú eres bueno Y que para siempre es tu misericordia Señor Habla Dios mío a la vida de tu pueblo Habla mi vida Exhorta Consuela Edifícanos Señor A través de tu palabra Yo soy polvo Señor Yo soy carne Pero tú eres espíritu Padre amado Haga tu obra en esta tarde Señor amado Gracias espíritu santo Gracias Dios amado Gracias espíritu de Dios Amén y amén Gloria al Señor Aleluya Hermano He estado pensando Como ponerle a este mensaje Y todo el día Y he estado ahí hermano Piense y piense Y gloria al Señor Y gloria al Señor Pero yo le voy a poner nombre hermano Y le voy a poner Gloria al Señor Aleluya Descúbreme el secreto O revelame el secreto Hermano Miramos A este varón Acán Hermano Y miramos al pueblo de Israel El cual este pueblo hermano El Señor lo sacó De tierra de Egipto De una tierra hermano En la cual este pueblo Israel era esclavo En el cual hermano Este pueblo Gloria al Señor Servía a los egipcios hermano Y el pueblo de Israel Había sufrido mucho En aquella tierra Con los egipcios Hermano Y cuando este pueblo Clamó a Dios Cuando este pueblo Invocó a Jehová Jehová Les escuchó Y Jehová envió A un hombre llamado Moisés Para que este hombre Hermano Moisés Lo sacara De esa tierra de Egipto Y lo llevara A una tierra En la cual hermano Fluía La leche Y la miel El pueblo de Israel Cuando salió De Egipto Hermano Tenían un destino Y el destino De ellos Era llegar A una tierra La cual Jehová Les había prometido Que se las entregaría A ellos Para que ellos Hermano Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Tuvieran reposo Tuvieran descanso Hermano Porque ellos Habían tenido Una vida Hermano Muy dura En Egipto Habían sido Azotados Grandemente Habían sido Maltratados Verbal Y físicamente En Egipto Y Dios Los llevaría Hermano A esa tierra En la cual La leche Y la miel Fluían Hermano Y Dios Lo que Dios Promete Dios lo cumple Siempre Lo que Dios Ha prometido Dios lo ha cumplido Y si Dios Ha prometido Para la iglesia De Jesucristo Cielo nuevo Y tierra nueva Tenga la certeza Y la seguridad De que Dios Lo hará Porque Él Lo ha prometido Y Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse De lo que Él Hermano Ha dicho En su palabra Gloria al Señor Y miramos Este pueblo Hermano De Israel Israel Pasó por un desierto Tan grande Hermano Atravesar el desierto Hermano No es fácil ¿Por qué hermano? Porque si usted Y yo Porque yo entré Ilegalmente A este país Y me tocó Cruzar el desierto Hermano Y en el desierto Si usted Experimentó Hermano Ese viaje Por un desierto Por el desierto Para atravesar A esta tierra Hermano En la cual Hay leche Y miel También Porque aquí Hermano En Estados Unidos Se muere de hambre El que quiere Hermano Y anda a pie El que quiere Porque aquí Alcanza hasta Para una bicicleta Hermano Y Dios Igualmente Nos trajo A nosotros De nuestros países Hermano Países también Hermano Gloria al Señor Aleluya En el cual La violencia Hermano En el cual La delincuencia Es grave Y es grandemente Y el país Hermano Está cargado En grandes dolores Pero Dios Nos sacó De aquellas tierras Y Dios Nos trajo A esta tierra Estados Unidos Hermano Y así como Nosotros Hermano Cuando decidimos Hermano Atravesar Ese camino Tan largo Unos vinieron De Estado Del Salvador Otros vinieron De Nicaragua Otros venimos De Honduras Otros Hermano Gloria al Señor Vinieron de Sudamérica Y el camino Fue largo Y fue extenso Y a veces Hermano En ese camino Se corren Muchos peligros Peligros De que hermano Que una serpiente Hermano Lo pueda morder A uno En el desierto El peligro De que hermano De montarse A un tren Y caerse De aquel tren Y morir Y ese es el peligro Hermano Gloria al Señor Que nosotros Físicamente Atravesamos Cuando decidimos Venirnos A Estados Unidos El pueblo De Israel Ellos hermano Escucharon La promesa Que Dios Les había hecho Y ellos Decidieron hermano Ir Hacia un desierto Ellos Decidieron Hermano Gloria al Señor Ir y atravesar Desiertos Y mares Hermano Gloria al Señor Pero ellos Pensaron Que todo Era fácil Ellos Pensaron Que Dios Hermano Todo se lo Iba a dar Fácil Y posiblemente Si Posiblemente Hermano Si el pueblo De Israel Hubiese Obedecido A Dios El pueblo De Israel No hubiera Estado Hermano Gloria al Señor Divagando En el desierto Tanto tiempo No estuviera Hermano No hubiera Estado Ese montón De años Divagando En un desierto Porque sabe A cuánto Camino Estaba A once Días A llegar A la tierra Prometida Pero hermano Cuando nosotros Decidimos Hacer las Cosas Mal Cuando nosotros O el pueblo De Israel Decidió Darle la Espalda A Dios Pasaron Tanto Tiempo Hermano Dando la Vuelta En un Desierto Y dando Un círculo Y Dios Los llevó A esa Tierra Prometida Muchos Quedaron En el Desierto Muerto Muchos Hermanos Y decir Por no decir Prácticamente Todos Quedaron Muertos Solo Josué Y Calé Entraron A la Tierra Prometida Ni Moisés Hermano Que había Sido El Escogido Que había Sido El Elegido Para Entrar En la Tierra Y para Llevar A aquel Pueblo Ni Moisés Pudo Entrar A aquella Tierra Prometida Moisés La Tuvo Que Ver De Lejos Solamente Pero Dios Cumpliría El Plan El Propósito Que Dios Había Designado Para Llevar A ese Pueblo De Israel Y Dios Lo Llevó Y Los Introdujo Hermano En Esa Tierra Pero Usted Sabe Que En el Desierto Hermano Cuando Uno Camina El Sol Le Pega De Día Uno Y Lo Fatiga Y Uno Se Cansa Y El Sol Hace Hace Hermano Gloria Al Señor Que El Cuerpo Se Deshidrate Gloria Al Señor Aleluya En El Desierto Hermano También Da Hambre Y En Las Noches Hermano Es El Frío Fuerte Que Da En Un Desierto Pero Usted Y Yo Hermano En Nuestra Mente Hermano Le Decíamos Adió Dios Danos Fuerza Para Llegar A Estados Unidos No Nos Importaba El Frío No Nos Importó El Calor Del Sol Porque Nuestro Propósito Era Llegar Hermano A Esa Tierra Prometida Porque Nuestro Propósito Era Llegar A Estados Unidos Y Vivir Una Vida Mejor Que La Que Vivíamos En Nuestros Países Y Vivir Hermano Una Vida Mejor Gloria Señor Aleluya Porque Hermano Déjeme Decirle Cuántos De Nosotros Hermano Hasta Para Ponernos Un Par De Zapatos En Honduras Hermano Había Que Trabajar Y Batallar Bastante O Nuestros Padres Nos Compraban Un Par De Zapatos Al Año Y Ese Par De Zapatos Era El De Reír Y Era El De Llorar Todos Los Días Esos Zapatos Usted Los Ocupaba Para Jugar Fútbol También Y Cuando Aquellos Zapatos Se Rompían Uno Buscaba La Manera De Conseguir Resistol Y Pegarlos Y Irse Para La Escuela Y Esa Era La Vida Dura Que Nosotros Atravesamos En Estado Allá En Nuestro País Días Hermano Comíamos Y Días No Comíamos Y El Hambre Hermano Gloria Jesús Atacaba También Nuestra Vida Pero Nosotros Decidimos Hermano Que Nosotros Queríamos Un Futuro Mejor Para Nosotros Nosotros Queríamos Un Futuro Mejor Para Nuestra Vida Para Nuestros Familiares Y Ese Era El Sueño Que Todos Traíamos Para Estar En Este País Y Ese Era El Sueño También Del Pueblo De Israel Hermano Vivir Una Vida Mejor En Aquella Tierra La Cual Dios Les Había Prometido Pero Ellos Tenían Que Atravesar Ese Desierto Ellos Ya Hermano En Un Desierto Como Ellos Hermanos Iban a Poder Comprar Un Par De Zapatos O Un Par De Sandalias Como 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 Usted Y Yo Atravesamos El Desierto Hermano A Veces Con Los Pies Todos Llagados Pero Traíamos Esa Meta No Importaba Hermano Que Los Pies Tuvieran Llagas No Importara Que El Pie Hermano Gloria Jesús Estuviera Arrasado Porque Hermano Porque Cuando Llueve Y Hace Calor Y Usted Camina Demasiado Los Pies Tienden A Arrajarse Y Se Hieren Los Pies Hermano Y Eso Es Duro Atravesar Yo Me Acuerdo Hermano Cuando Yo Vine A Estados Unidos Hermano Y Me Toca Para Atravesar Un Lago Que Hay Ahí Por El Naranjo Entre Guatemala Y México Y Hay Un Lago Hermano Gloria al Señor Aleluya Y Nosotros No Podíamos Atravesar Porque Me Acuerdo Que Yo Me Vine En 2005 Cuando Había Un Huracán Llamado Stein Que Estuvo En Guatemala Hizo Desastres Grandes En Guatemala Hermano Gloria a Jesús Puentes Derribados Y Todo Pero Hermano Me Acuerdo Que No Había Hermano Por Donde Atravesar Hermano Y Entonces Hermano Alguien Nos dijo A Nosotros Hay Un Hombre En Ese Lago Te Cruza En Una Lancha Para El Otro Lado Y Nosotros Fuimos Y Buscamos Ese Después De Esa Mojada Hermano Caminamos Todo El Día Y Sabe El Resultado Era Que Nuestros Pies Se Habían Enllagado Se Habían Rajado Hermano Y Los Pies Ardían Y Eso Era Triste Pero Ni Eso Hermano Me Podía Detener El Sueño Que Yo Tenía De Llegar A Este País Pero Ahora Enfoquémonos En Este Pueblo De Israel Ellos Hermanos Entraron En Un Desierto Pero La Escritura Dice Que El Sol No Les Fatigaba De Día Porque Había Una Nube Hermano Que Cubría Del Sol Que Los Cubría Hermano De La Fatiga Que El Sol Producía Gloria a Jesús Produce Al Humano Y Allí Estaba Esa Nube Y Por La Noche Hermano Cuando El Frío Gloria Jesús Quería Tocar Su Cuerpo Había Una Llama De Fuego Que Les Acaloraba El Cuerpo Que Les Sentía Aquellos Hermanos Se Sentían Comfortables Gloria Señor Aleluya Y Ese Pueblo Hermano Y Los Niños Caminaban Y Ellos No Se Preocupaban Por Comprar Calzado Porque El Calzado Crecía Con Ellos Hermano Gloria Jesús Ellos No Compraban Vestiduras Porque Las Vestiduras Que Ellos Salieron De Egipto Crecían Juntamente Con Ellos Y Dios Le Proveía Todo Lo Que Ellos Necesitaban Así Dios En Nuestra Vida Cuando Nosotros Estábamos En El Mundo Estábamos Vacíos Estábamos Sin Vida Estábamos Sin Esperanza Muertos En Nuestros Delitos Y En Nuestros Pecados Pero Dios Hermano Se Reveló A Nuestra Vida Dios Gloria a Jesús Nos Montró Su Palabra Nos Dio Vida Nos Salvó Para Llevarnos A Una Tierra Prometida También Pero Para Llegar A Esa Tierra Prometida A Ese Cielo Nuevo Esa Tierra Nueva Hay Que Pelear La Batalla Hay Que Luchar En Contra Del Pecado Hay Que Luchar En Contra De La Inmundicia Y Ese Pueblo Hermano Atravesó Ese Desierto Comfortable Si Usted Hoy En Día Hermano Cuántos Hombres Llegaron A La Iglesia Atados A La Droga Mujeres Atada A La Prostitución Hombres Hermanos Atados Al Adulterio Mujeres Atadas Al Adulterio Pero Dios Vino Y Los Hizo Libres Y Dios Los Rescató De Esa Vida Hermano Cuando 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 Hombre Era Un Borracho No Tenía Ni Un Dólar Hermano Ni Para Invitar A Una Muchacha A Tomarse Una Soda Porque Eso Éramos En El Mundo Hermano Vacío Sin Esperanza Que Aunque Se Nos Pagaran Dos Mil Dólares A La Quincena O Mil Dólares Hermano Y Iba Uno Y Se Lo Gastaba En Una Barra Pero Ni Tomándose Mil Dólares De Droga Hermano El Hombre No Podía Satisfacer Su Alma Ni Teniendo Hermano Todas Las Mujeres De Este Mundo El Hombre Tampoco Puede Satisfacer Su Alma Cuántos Hombres Llegaron A La Iglesia Siendo Mujeriegos Hermano Porque Porque Ni Una Ni La Otra Mujer Podían Satisfacer Su Alma Su Vida Pero Cuando Vinieron A Cristo Encontraron El Consuelo La Satisfacción De Su Vida Le Hallaron Sentido A Su Vida Y Emprendieron Un Camino Hacia El Cielo Así Como Usted Y Yo Hemos Emprendido Un Camino Hacia El Cielo Y Dios Nos Conforta Y Dios Hermanos Nos Dio Vida Que Cuando Nosotros Nos Sentimos Triste Que Cuando Nosotros Nos Sentimos Solos Hermano Ahí Está Dios Ahí Está La Nube De Su Presencia Ahí Está El Juego De Su Espíritu Hermano Gloria Jesús Que Nos Abraza Y Nos Consuela Y Nos Dice Sigue Adelante Aunque El Desierto Sea Duro Aunque En El Desierto Te Sientas Solo Aunque En El Desierto Te Sientas Fatigado Yo Estoy Contigo Alabado Llevar A Esa Tierra En La Cual Fluye Leche Y Miel Y Dios Lo Llevó Hermano Y Así Dios También Nos Quiere Llevar A Nos Cielo Cuando Nos Entramos En Este País Tal Vez Muchos De Nosotros Hicimos Promesas O Muchos Hermanos De Los Que Están Descarriados Hicieron Promesas También Y Le Dijeron Adió Dios Si Tú Me Llevas A Estados Unidos Yo Te Serviré Le Señor Si Tú Me Abres Puerta Para Llegar A Estados Unidos Yo Voy A Adorar Tu Nombre Es Que Cuando Estamos En El Desierto Ahí Nos Acordamos De Dios Cuando Todo Lo Hemos Perdido Hermano Ahí Es Cuando El Ser Humano Se Acuerda Que Hay Un Dios Que Le Ama Que Cuando El Ser Humano Se Siente Golpeado Ahí Es Cuando Se Acuerdan De Dios Cuando El Ser Humano Necesita Un Favor De Dios Ahí Es Donde Ellos Traen A Memoria Que Hay Hay Dios Que Les Ama Y Muchos Llegamos Hermano A Este País Pero Cuando Entramos Y Dios Nos Abrió Las Puertas Nos Olvidamos De Todas Las Promesas Que Nos Hicimos Nos Olvidamos Hermano De Todas Aquellas Promesas Gloria Jesús Porque Sabe Que A Un Cristiano Se Vinieron Hermano De Su País Y Le Prometieron A Dios Y Cuando Ellos Llegaron A Estados Unidos Hermanos Están Descarriados Hermanos Son Borrachos Hermanos Son Adúlteros Son Fornicarios Se Les Olvidó La Promesa Que Le Habían Hecho A Dios Y La Escritura Dice Cuando Prometáis A Dios No Tardes En Cumplir Lo Que Le Has Prometido Cuando Usted Le Prometa A Dios No Tarde En Cumplirlo Es Mejor Que No Prometamos Que Prometamos Y No Cumplamos Hermano Y Dios Llevó El Pueblo De Israel Lo Hizo Atravesar Aquel Desierto Tan Grande Lo Hizo Atravesar Un Desierto Hermano Terrible Donde Llenos De Peligros Así Es El Creyente También Cuando Viene A Cristo Hermano Para Llegar Al Cielo Vamos A Atravesar Peligros En Nuestra Alma Peligros Que Quieren Afectar Nuestra Vida Espiritual Con Dios Vamos A Atravesar Hermano Peligros Cuáles Peligros Hermano Peligros Pruebas Que Vendrán A Nuestra Vida Hermano Para Hacernos Caer De La Gracia De Jesús Que Vendrán Tormentas A Nuestra Vida Hermano En Medio Del Desierto Para Desanimarnos Llegó La Pandemia Llegó El Coronavirus El COVID 19 Como Usted Le Quiera Nombrar O Quíéralo No Hermano Eso Hermano Es Una Lucha En Medio De Un Desierto En Medio De Un Mundo Hermano Que Está Lleno De Maldad Porque El Creyente No Solamente Tiene Que Batallar En Si Mismo Porque El Creyente No Solamente Hermano Tiene Que Batallar En Su Mente Para Decirle El Pecado No Sino También Que Vienen Esas Pruebas Hermano Físicas Emocionales También A Nuestra Vida Muchas Veces Tus Hijos Te Abandonarán Y Esas Son Pruebas Emocionales Muchas Veces Tu Familia Te Abandonará Y Esas Son Pruebas Emocionales A Nuestra Vida Que Muchas Veces Nuestro Corazón Se Quebranta Que Muchas Veces Nuestro Corazón Se Parte Hermano Y Esas Pruebas Emocionales Muchas Veces Nos Hacen Llorar Nos Hacen Sufrir Pero Esas Pruebas Han Llegado Con Un Propósito A Nuestra Vida Esas Pruebas No Creas Que Son Así Como Así No Hermano Han Llegado Con Un Propósito A Nuestra Vida Porque En El Desierto Ahí Es Donde Tu Fe Y Mi Fe Es Probada Ahí Es Hermano En Medio Del Dolor En Medio De Esas Pruebas Emocionales Es Ahí Donde Nosotros Tenemos Que Demostrarle A Dios Cuanto Le Amamos Es Ahí Hermano Donde Hay Que Pararse En La Brecha Es Ahí Donde Hay Que Pararse En Esa Roca Inconmovible Es Ahí Hermano Que Hay Que Ser Como La Palmera Usted Sabe Que La Palmera Siete Años Crece Para Abajo Y Sus Raíces Empiezan A Buscar Hermano Y Cuando Esas Raíces Empiezan A Buscar Ellas Están Buscando Roca Firme Piedra Firme Hermano Para Agarrarse De Esa Roca Y Que Nada La Pueda Tumbar Por Eso Usted Ve Hermano Cuando Los Huracanes Grandes Vienen Y Sacuden Las Naciones Y Sacuden Las Ciudades Hermano Casas Se Caen Edificios Sufren Daño Pero Usted Se Ha Fijado En Una Palmera Que La Palmera Solo Se Dobla Pero Nunca Se Quiebra Para Esa Palmera Hacerla Caer Hay Que Arrancarla De Raíz Hay Que Doblarle Todas Sus Raíces Pero Sabe Cuál Es El Problema Que Aunque El Hombre Arranque Sus Raíces Gloria a Jesús Hay Raíces Que Quedan Por Ahí Todavía Esparcidas En La Tierra Y Dios Propuso Llevar A Este Pueblo Y Dios Llevó Por Aquel Desierto Hay Vez Hermano Que Usted Sentirá Que La Vida No Tiene Sentido Hay Vez Que Usted Pensará Que Ser Cristiano No Tiene Sentido Porque Hay Cristianos Que Piensan De Esa Manera Hermano Que Creen Que El Venir A La Iglesia Todos Los Días Que El Doblar Sus Rodillas Y Pedir le A Dios Eso Es Una locura Es Aburrido Y No En El Sentido A Su Vida Hermano Y Cuando Aquel Pueblo De Israel Emprendió El Camino A Moisés Hermano Cuando Estuvieron Cerca De La Tierra De Canaán Dios Le Dijo Sube Aquel Monte Y Te Mostraré La Tierra La Verás Solamente Pero No Entrarás En Ella Hay Gente Y La Escritura Dice Todo Ojo Le Verás Hay Gente Que Le Verás Pero No Podrá Irse Con Él Hay Gente Que Mirará Jesucristo En Las Nubes Y Si Todo Ojo Le Verás Todos Le Verán Pero Quienes Se Irán Con Él Quienes Estarán Con Él En Las Bodas Del Cordero Quien Estará Con Él En El Reino Milenario Quien Estará Con Él Por La Eternidad Quien No es El Hombre Hermano No es El Cristiano Que Viene Todos Los Días Y Se Sienta Aquí Porque Sabe Que Cuando Todos Hermanos Venimos A La Iglesia Nos Vestimos Como Cristianos El Problema Es Vivimos Una Vida Como Cristianos Vivimos Una Vida Como Jesús Quiere Vivimos Como La Palabra Dice Que Vivamos O Solamente Somos Apariencia Porque Hay gente Hermano Que Cuando Estaban Los Desiertos Lo Primero Que Hacen Es Olvidarse De Dios En Esta Pandemia Muchos Se Han Olvidado De Dios Aunque Dios Nunca Se Ha Olvidado De Ellos Si Usted Le Pregunta A Cada Hermano Que Se Congregue En Este Lugar Y Aquellos Que Hermanos Están Descarriados También Si Usted Va Y Les Pregunta ¿Has Aguantado Hambre En Toda Esta Pandemia Has Dejado De Pagar La Renta En Toda Esta Pandemia Y Estoy Casi Seguro Que La Mayor Parte Dirá Todo Lo Hemos Pagado No Hemos Aguantado Ni Un Día De Hambre Pero Sabe Lo Que Hace El Hombre Que Se Ha Olvidado De Dios El Hombre Ha Abandonado La Presencia De Dios El Hombre Ha Vuelto A Tomar Del Pecado Gloria a Jesús De Estas Naciones Se Ha Corrompido Por El Pecado Que Esta Nación Le Ofrece También Cuando El Pueblo De Israel Hermanos Entró A La Tierra De Canaán Y Cruzaron El Río Jordán Y Estuvieron Aquellos Muros De Jericó Dios Tumbó Aquellos Muros Dándole Señal Y Dios Diciéndole Cuando Aquellos Muros Fueron Derribados Yo Estoy Con Vosotros Yo Soy Jehová Su Dios Yo Soy El Que Derriba Las Murallas Cuando Moisés Envió Aquellos Espías Para Espiar La Tierra De Aquellos De Jericó Hermanos Unos Llegaron Y Dijeron Hay Hombres Gigantes Ahí Nosotros Seremos Como Langosta Pero Josué Le Dijo No Si Jehová Está Como Con Nosotros Esos Gigantes Serán Como Nada Delante De Nosotros Y Dios Tuvo Que Derribar Aquellos Gigantes Dios Tuvo Que Darle La Agilidad Al Pueblo De Israel Sabe Sabe Porque Porque El Pueblo De Israel Hermano No Era Un Pueblo Que Era Gloria Jesús Guerrero Que No Era Un Pueblo Hermano Que Estaba Adiestrado Para Pelear Batallas De Donde Los Trajo Dios De Los Campos De Egipto De Una Tierra De Servidumbre O Se O Ellos No Tenían Experiencia Militar Hermano Para Afrontar Una Guerra Pero Dios Le Dio A La Agilidad Y Le Dio La Inteligencia Y Le Dio La Fuerza Física Y Ellos Hermanos Pudieron Destruir A Todos Los Habitantes De La Tierra De Jericó Dios Le Dijo Cuando Yo Los Introduzca A Esa Tierra Me Van A Matar A Todos Hombres Mujeres Y Niños Excepto Le Dijo El Señor La Aquella Mujer Llamada Raac Aquella Que Tiró La Cortina Para Subir A Los Espías A Esa Me Le Perdonarán La Vida De Ahí Todo Tiene Que Morir Y No Tomarán Nada De Esas Tierras Y El Que Tome Oro Plata De Esa Tierra Serán Atema Delante De Mí Será Pecado Delante De Mí Será Maldito Delante De Mí Porque La Palabra Anatema Quiere Decir Maldito O sea Que Cuando El Hombre Peca El Hombre Está Bajo Una Maldición Porque Porque Vive En Pecado Hermano Porque Esa Anatema Delante De Dios Cuando El Hombre Fue Rescatado Del Pecado Y Dios Lo Trajo Y Le Dio La Enseñanza De Su Palabra Y El Hombre Se Vuelve Atrás Esa Anatema Delante De Dios Ellos Tenían La Palabra Dios Los Llevó A Aquella Tierra De Jericó Hermano Lo Lo Que Ocurrió Hermano Que Cuando Ellos Hermano Entraron En Aquella Tierra Y Empezaron E Hicieron Todo Conforme A Lo Que Jehová Hermano Les Había Mandado Hubo Un Hombre Que Tenía Un Problema Grave Y Ese Hombre Se Llamaba Acán Porque Acán Hermano Gloria Señor Aleluya También Conocía La Palabra También Sabía El Mandamiento Que Dios Les Había Dado Al Pueblo De Israel Porque Él Era De La Tribu De Judá Y Ese Hombre Conocía La Palabra Conocía Lo Que Dios Había Hecho Por Ellos En El Desierto El Miró Desde Niño Hermano Como Sus Padres Caminaban Por El Desierto Y Él Y Dios Lo Guardó Y Ese Hombre Conocía A Dios Pero Ese Hombre Se Encontró Con Una Tentación En Su Vida Y Esa Tentación Hermano O Eso Que Ataba Acán Era Codicia Hermano Acán Tenía Algo En Su Corazón Hermano Gloria Señor Aleluya Que Cuando Entró Hermano En La Tierra De Jericó Dice La Biblia Que Miró Un Manto Babilónico 200 Ciclos De Plata Y A Ese Hombre Hermano Le Le Llegó La Codicia Codició Hermano Miró Codició Y no Solamente Le bastó Con Codiciar Sino Que Lo Agarró Hermano Lo Agarró Y Lo Escondió Y Escondió Aquel Lingote De Oro Escondió Aquellos 200 Ciclos De Plata Y Escondió Aquel Manto Babilónico Y Acán Dijo Soy Rico Soy Rico No Voy A Tener Necesidad De Nada Mientras Dure En Vida Y Así Es El Hombre Hoy En Día Así Es Hermano Aquel Hombre Que Se Ha Olvidado De Dios Porque Hermano Porque Dios Le dio Un Buen Trabajo En Este País Ganan Bien Ganan Buen Dinero Hermano Pero Hermano Gloria A Jesús Ellos Se Han Olvidado De Donde Dios Los Sacó Y Dios Los Rescató Y Dios Les Ha Mostrado Su Palabra Dios Les Ha Mostrado Lo Que Es El Pecado Dios Les Ha Mostrado Hermano Porque Usted Y Yo Sabemos Lo Que A Dios Le A Dios Le Desagrada Entonces A veces Hermano Yo Me Pregunto Porque La Gente Dice Es Que Yo Me Descarrié Por Culpa Del Pastor Es Que Yo Me Descarrié Por Culpa De La Esposa Del Pastor Es Que Yo Me Descarrié Por Culpa De Los Predicadores Es Que Yo Me Descarrié Por Culpa De La Hermana Tal Es Porque Yo Me Descarrié Por Esto Y Por Aquello Y Yo Digo Será Que Las Personas No Conocen La Palabra De Dios Será Que Aquellos Que Vienen Todos Los Días A La Iglesia Conocen La Palabra De Dios Y Dios Hermano Lo Ha Usado Dios Hermano Ellos Han Sentido La Presencia De Dios También En Su Vida Pero Si Han Vuelto Atrás Le Han Dado La Espalda A Dios Y Han Vuelto A Tomar Del Pecado Hermano Han Vuelto Hermano Gloria A Jesús A Inmundía Gloria A Jesús A Ser Inmundo Han Ensuciado El Templo De Dios Han Ensuciado La Morada Del Espíritu Santo Lo Han Ensuciado Con El Pecado Con El Adulterio Con La Fornicación Porque Gente Hermano Gloria Señora Aleluya Que Dios Los Sacó De La Borrachera Han Vuelto A Tomar Gente Hermano Gloria Señora Aleluya Que Antes No Contaminaba Sus Oídos Ahora Los Ha Contaminado Otra Vez Escuchando Música Mundana En 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 ocasión Yo Estaba Parqueado En Un Lugar Hermano En Mi carro Yo Estaba Allí Parqueado Y Estaba Allí En Mi carro Y De Repente Miré Pasar A Otro Hermano En Su Carro Y Yo Escuchaba Que El Carro De El Hacía Bum 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 Y La Sorpresa Hermano Es Que No Estaba Escuchando Alabanza Es Que No Estaba Escuchando Adoración A Dios Sino Que De Nuevamente Estaba Escuchando Música Mundana Y El Cristiano Hermano Muchas Veces Juega A Ser Cristiano Juega Al Evangélico Una Vez Hermano Alguien Se Pregunta Muchos De Nosotros Nos Preguntamos ¿Será Que Será Pecado Hermano Andar En Una Fiesta Mundana ¿Será Que Nosotros Como Cristianos Podremos Estar En Una Fiesta Mundana Muchos Tienen Este Pensamiento Y Dicen Yo Pienso Que No Es Malo Yo Pienso Que Nosotros Tenemos Que Ser Testimonio Yo Pienso Y La Gente Solo Dice Yo Pienso Se Van Por Lo Que Ellos Piensan Se Van Por Lo Que Ellos Piensan En Su Mente Y En Su Corazón La Pregunta Es Que Es Lo Que La Palabra Nos Dice A Nosotros Que La Que La Palabra Nos Enseña A Nosotros Nos Contaminaremos Dice La Escritura Y Un Proverbio Dice Andará El Hombre Sobre Las Brasas Sin Que Sus Vestidos Ardan Caminará El Hombre Sobre El Fuego Sin Que Sus Pies Se Quemen Que Piensa Usted Y Yo Le Quisiera Decir A Todos Estos Cristianos Que Piensan De Esta Manera Si Yo Lo Meto A Usted En Un Fuego En Unas Bras Ardiente Y Lo Pongo A Caminar Y Lo Pongo Con Un Vestido Con Patalones Hermano Que Peen Al Suelo Y Usted Camina Ahí Y Yo Le Digo A Usted Se Está Quemando Los Pies Se Le Está Quemando Los Vestidos Y Usted Que Cree Que Responder Así Hermano Y Así Hermano El Creyente Juega Al Hacer Evangelico Hermano Y La Las Fiestas Mundanas Y Hay Guaro Y Hay Cerveza Hay Corona Y Hay Hermano De Toda La Basura Del Diablo En Esa Fiesta Hay Música Mundana Y Lo Único Que No Hay En Esa Fiesta Es El Espíritu Santo De Dios Y Sabe Lo Que Normalmente Hace Cristiano Cuando Empieza A Escuchar Las Músicas De Recuerdo Empieza A Mover El Pie Y Y Empieza Hermano Gloria Jesús Y Cuando Vea Todos Bailando Ahí Ese Requetón Del Diablo Hermano Él Dice Eh Yo Quiero Bailar También Y De Repente Hermano El Cristiano Se Volvió Bailarín Se Descarrió Se Contaminó La Escritura Dice Gloria Señor Aleluya No Sunais En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Y Esto No Solamente Hermano Habla Con Gloria Jesús Para Escoger También Su Pareja Uno Habla Gloria Jesús También En Nuestra Vida Circular En Todo Hermano Lo Que Nos Rodea A Nosotros Que Compañerismo Tiene Cristo Con Belial O En Que Concordia La Luz Con Las Tinieblas En Nada Y Acán Se Llenó De Codicia Yo Les Pregunto A Muchos Cristianos De Que Te Has Llenado Tú Te Has Llenado Del Pecado Te Has Llenado De Qué Porque Acán Se Llenó De Codicia Usted Sabe De Que Se Llenó David Cuando David Salió Al Terrado Del Palacio Miró A La Mujer De Uri A Geteo Y Miró Que La Mujer De Uri A Geteo Hermano Y Ahí Ahí David Se Quedó Asombrado David Se Quedó Hermano Entontecido Se Embruteció Porque Codició La Mujer De Su Prójimo Y La Escritura Dice No Codiciará La Mujer De Tu Prójimo Pero Cuánta Gente Dentro De Le Codicia La Esposa Al Hermano Y Mira La Esposa Del Hermano De Otra Manera De Que Se Ha Llenado El Hombre De Que Está Lleno Mucho Creyente Hoy En Día No Voy A Hablar De Los Mundanos Hermanos Porque Los Mundanos Ya Están Llenos De Lo Que El Diablo Les Quiere Llenar A Ellos Ya Ellos Hermanos Tienen Lo Que El Diablo Les Ha Dado Y Sabemos Que El Mundano Necesita A Jesucristo Necesita Que Jesús Lo Limpie Con Su Sangre Preciosa Pero Que De Los Creyentes Pero Que Del Evangélico Pero Que Del Pentecostal Pero Que De Aquel Que Dice Que Ama Dios Y Sus Obras Son Malas De Que Te Ha Llenado Tú Hermano Usted Que Está A Través De Esas Pantallas O Usted Que Está En Este Lugar Yo No Conozco Su Vida Yo No Conozco Lo Que Usted Hace Pero Sabe Algo Dios Sabe Lo Que Usted Hace Acán Codició Se Llenó De Codicia Tomó El Lingote Tomó El Manto Babilónico Hermano Y tomó Aquellos 200 Ciclos De Plata Y Los Escondió Dijo Ahora Si Miserrico Y No Le Voy A Decir A Nadie Y Nadie Va A Saber Lo Que Yo He 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 Así Es El Hombre Se Va Y Peca Y El Hombre Dice Nadie Me Vio Está Bien Tiquirisi Everything Is Good Todo Está Bien Todo Está Bueno Hago Aquí Hago Allá A Según Al Caso Nadie Me Está Mirando Y El Hombre Ha Olvidado Que Hay Un Dios Que Está Sobre La Tierra El Hombre Ha Olvidado Que Los Ojos De Jehová Contemplan La Tierra Acá En El Mano Tomó Lo Que Dios Le Dijo Que No Tomara Agarró Porque Codició Y Sabe Por qué Viene La Codicia Porque Uno Mira Por Esto Que Usted Tiene Estos Ojos Hermano Por Lo Que Yo Tengo Por Estos Ojos Por Estos Ojos Dice La Escritura Que Si Nuestro Ojo Está Lleno De Luz Todo Nuestro Cuerpo Está Lleno De Luz Y Si Nuestros Ojos Están Llenos De Tiniebla Todo Nuestro Cuerpo Está Lleno De Tiniebla Nuestros Ojos Nos Hacen Ver Codiciar O Rechazar Y Acán Miró Dijo Este Manto Está Bueno Está Bonito Se Ve Hermoso Se Ve Precioso Llevémonos Miró El Lingote Yo No Sé Cómo Hizo Para Llevárselo No Sé Hermano Gloria a Jesús Si Se Lo Llevó Sabe Que Antes Que Yo Me Me Viniera Para Estados Unidos Yo Me Fui Una Abeja Útiles De Honduras Y Me Fui A Robar Hermano Me Fui Con Otros Muchachos Y Me Fui A Robar Y Sabe Que Cuando Nosotros Hermano Miramos Algo Que Nos Gustaba Un Paquete De Lápiz O Eso Nosotros Agarramos El Paquete Íbamos A Ver Que No Estuviera El Guardia De Seguridad Que No Hubiera Nadie Miren Adentro Yo No Sé Hermano Gloria al Señor Y Miren Y Otro De Los Que Yo Me Llevaba Hermano Ahí Estaba El Guardia De Seguridad Él Estaba Ahí Parado Y Cuando Yo De Repente Salíamos Yo Le Decía ¿Qué Erraste? Me Dijo Mira ¿Cómo Le Hiciste? Si Estaba De Seguridad Es Un Pasmado Así La Gente Piensa Muchas Veces Así El Creyente Piensa Al Fin Y Al Cabo Todos Los Hermanitos Ahí Nos Dan Cuentas Un Pasmado Eso Pero Jehová Lo Había Visto Jehová Lo Había Mirado Desde El Cielo Dios Lo Miró Dios Lo Vio Dios Lo Analizó Y Dijo Este Está Lleno De Codicia De Mentira Y De Engaño Este Es Anastema Para Mí Este Ha Tomado Del Anastema De Lo Que Es Maldito Para Mí De Lo Que Es Maldito Para Mí Este Hombre Lo Ha Agarrado Porque El Pecado Es Anastema Delante De Dios El Pecado Es Maldito Delante De Dios Hermano Porque El Pecado Destruye Al Ser Humano Destruye Al Hombre Que Tiene La Imagen Y La Semejanza De Dios Destruye El Propósito Para El Cual Dios Te Formó Me Hizo Te Hizo A Ti Eso Hace El Pecado Y Por Eso Dios Aborrece El Pecado Hay Hay Gente Dentro De La Iglesia Hermano Que Tal No Son Codiciosos Pero Hay Gente Dentro De La Iglesia Hermano Que Está Lleno De Odio Y El Odio Hermano Gloria A Jesús Aleluya Y Están Lleno De Odio No Pueden Perdonar No Pueden Hermano Gloria A Jesús Perdonar Aquel Que Les Ha Hecho Daño Proverbio 28 13 Dice El Que Encubre Su Pecado No Presperará Más El Que Lo Confiesa Y Se Aparta Alcanzará Que Misericordia Mira Proverbio 10 18 Dice El Que Encubre El Odio El Que Encubre El Odio Dice Es De Labios Mentirosos Y El Que Propaga Calumnia Es Necio Que Dice El Que Encubre El Odio El Que Lo Encubre Porque Sabe Cómo Es El Hombre Cuando Odia Usted Sabe Cuándo Es El Hombre Cuando Encubre El Odio Manos Manos No No Lo Pueden Ver A Uno Hermano Pero Ellos Encubren El Odio Sabe Cómo Lo Encubren Hermano Dios Te Bendiga Hermano Y Lo Abrazan Hermano Hasta Le Dan Óculos Santo A Uno Te Amo Y En Su Corazón Guardan El Odio Dice Quisiera Agarrarlo Quisiera Desaparecerlo Hay Gente Que Odia Hasta Sus Padres Hermano No Puede Perdonar A La Madre Que Le Dio La Vida Hay Gente Hermano Que Odia Sus Padres Es Que Me Hicieron Daño Pero Si Te Hicieron Daño Pero Es La Mujer Que Dios Usó Para Darte La Vida A Tí Para Darme La Vida A A Mí Y Encubren Y Así Es El Hombre Hermano Encubre El Odio Es Mejor Que Le Digan A Uno La Verdad Hermano Mejor Que Le Digan Usted Me Cae Mal Yo Usted No Lo Puedo Ni Ver No Lo Paso Que Hermano Y Con El Odio Sabe Que Encubren El Odio Y Como Con El Odio Hermano También Están Llenos De Que De Hipocresía Y Encubren También La Hipocresía Porque Porque Saludan Hipocritamente Porque Te Dan La Man Hipocritamente Porque Te Dicen Hermano Hipocritamente Pero Que Espaldas Tuya Y Que Dice Y Mire Y De Labios Que Dice El Que Encubre El Odio Es De Labios Que Mentiroso Se Hace Mentiroso También Y Está Lleno De Mentira También Porque A usted No Le Dice Ni A mí Me Dice La Verdad Sino Que Le Dice A Otros Hermanos Y Estamos Teniendo Un Problema Tan Grande Hermano Dentro De Las Congregaciones Porque Muchas Veces Nosotros También Como Predicadores Fallamos Si Fallamos Porque Somos Humanos No Somos Sobrenaturales O No Somos Más Que Usted O Más Que Aquel Que Está Detrás De La Pantalla No Somos Iguales Idénticos Con Las Mismas Tentaciones Del Misma Carne Y Del Mismo Hueso Pero Con Una Responsabilidad Hermano La Responsabilidad Que 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 Enseñar La Palabra Tal Y Cual Como Está Escrita Lo que pasa es que Dicen El que Confiesa Su Pecado Prosperará Y Y ahí Es que Ahí Falta Algo Más La Escritura Dice El que Confiesa Su Pecado Prosperará Así Se Aparta De El La Gente Cree Que Esto Es Magia Hermano Yo Confieso Y El pecado Se Desaparece Prospero No Usted Prospera Si Se Aparta Del Pecado Si Descubre Los Secretos Si Lo Que Está En Secreto Gloria a Jesús Usted Lo Trae A La Luz Se Acuerdan Lo Que Dice Juan 3 19 Y Esta La Condenación De Los Hombres Que La Luz Vino Al Mundo Pero Los Hombres Amaron Malas Tinieblas Que La Luz Porque Porque El Hombre Prefiere Tener El Pecado Oculto Porque El Hombre Prefiere Tenerlo Ahí Escondido Cuando Tomaron Aquella Mujer En El Acto Y Jesús Le Dijo El Que Este Libre De Pecado Sea El Primero En Arrojar La Piedra Todo se Desapareció El Señor Le Dijo Mujer Donde Están Los Que Te Acusaban Le Dijo Ninguno Hay Señor Le Dijo Y Le Dijo El Señor Levántate Yo Tampoco Te Condeno Pero El Señor No Se Le Dijo Vete No Le Dijo Vete Y No Peques Más Que Ese Es El Detalle Hermano La Gente Pasa Reconciliarse Aquí Todos Los Días El El Problemas Es Cuando Te Vas Apartar Del Pecado Cuando Lo Vas A Desechar Y A Decir No Más A La Pornografía No Más Al Adulterio Y Acán Pensó Que Nadie Lo Había Visto Pero El Dios Que Llevó Al Pueblo De Israel Lo Había Visto La Gente Dice No Es Que En Mi Habitación Nadie Me Ve Ahí Están Los O De Jehová Habiendo Traía Un Montón De Versículos Pero Quiero Terminar Rápido Hermano Solo Quiero Leer Ezequiel Capítulo 8 12 Y Dice Y Me Dijo Hijo De Hombre Has Visto Las Cosas Que Los Ancianos De La Casa De Israel Hacen En Tinieblas Cuando Uno Cada Uno Dice En Sus Cámaras Pintadas De Imágenes Porque Dicen Ellos No No Ve Jehová Jehová Ha Abandonado La Tierra Los Ancianos Eran Los Consejeros Hermanos De Los Reyes Los Ancianos Eran Los Que Aconsejaban Al Pueblo De Israel Y Aconsejaban Hermano A Los Reyes Usted Se Acuerda Cuando Jeroboam Gloria a Jesús Fue Y Le Dijo Al Pueblo Y Le Dijo A Los Ancianos Que Consejo Me Dan Ustedes Porque Este Pueblo Le Dijo Mi Padre Les Castigaba Con Escorpiones Y Azote Que Debo Hacer Le Dijo A Los Ancianos Y Los Ancianos Le Dijo Mira Disminúyeles El Yugo A Este Pueblo Y Este Pueblo Te Servirá Y Los Jóvenes Le Dieron Otro Consejo No Le Dijo Si Tu Si Tu Padre Les Castigaba Con Escorpiones Y Azote Pues Tu Mételes Más Ahí Y Sabe Que Por Seguir Un Mal Consejo El Reino De Israel Se Dividió En Dos Porque Hermano Porque Esos Ancianos Eran Los Que Daban Los Consejos Sabios Y Estos Ancianos Que Habla Ezequiel Eran Los Que Aconsejaban Y El Señor Le Dice Y Llevan El Espíritu Ezequiel Y Le Dice Ezequiel Empieza A acabar Las Paredes Sabe Lo Que A veces Hay Que Hacer Hermano Porque La Gente Se Mete En Su Habitación Y Dice Ahí Nadie Me Ve Aquí Adentro Nadie Me Ve Uno Dice Vámonos Allá Por Los Ángeles Allá Pagamos Hotel Nadie Nos Ve Y Dios Le Dijo Ezequiel Empieza A acabar Empieza A destruir Esas Paredes Que Se Ven Ahí Dice Que Ezequiel En El Espíritu Empezó Arrancar El Lodo De Aquellas Paredes Hermano Y Y Miró Una Puerta Y Le Dijo Al Señor Abre Esa Puerta Y Cuando Ezequiel Abrió La Puerta Miró Yo Me Imagino Ezequiel Sorprendido Se Quedó Antónico Y El Señor Le Dijo ¿Has visto? ¿Has visto Lo que hacen Los ancianos En los secretos De sus cámaras? ¿Has visto Cómo Tienen Las Paredes De sus Casas Pintadas De todos Los dioses De todos Animales Ahí ¿Has visto Lo que ellos Hacen En los secretos? Porque Ellos Dicen Nadie Nos Ve Porque Ellos Dicen Nadie Nos Está Viendo Jehová Abandonó La Tierra Y Así Piensa La Gente Todos Modos Dos mil Años Dicen Que Jesucristo Viene Y Hace Dos mil Años Y Esto Nada Que Viene Pues Hay Que Darse Un Paseo Por Afuera Dicen Otros Piensan De esta Manera Dicen No Al fin Y Al cabo Yo Me Puedo Arrepentir En El Momento Que Me Esté Muriendo Y Ellos Creen Que Nadie Conoce La Intención De Su Corazón Ellos Creen Que Nadie Ve Lo Que Ellos Hacen En Los Secretos Pero Se Esquivocó Porque Dios Conoce Lo Intimo Lo Secreto Del Hombre Acá Me Escondió Así El Hombre Esconde Su Pecado Así El Hombre Hermano Y Lo Esconde Y Lo Entierra Ahí Pero Llegará El Momento Que Todo Lo Que Está En Tiniebla Saldrá A Luz Llegará El Momento Hermano Que Todo Aquello Lo Que El Hombre Tiene Oculto En Su Corazón Y En Su Pensamiento Dios Se Lo Sacará Del Corazón Y Le Dirá Mira Te Dije Que Lo Sacara Cuántas Veces Se Te Predicó En Casa De Oración Luz A Las Naciones No Haga Más El Pecado Pero Usted Lo Siguió Haciendo Y Lo Escondió Cuántas Veces Pasó Y Se Reconcilió Pero Nunca Se Quiso Apartar Del Pecado Y Lo Tienen Escondido Ahí Hermano David Se Acostó Con La Mujer De Uriah Eteo Y Dijo Nadie Me Vio Y Después Hermano David Hermano La Mujer Le Dice David Estoy Preñada Estoy Preñada Y ¿Sabes Qué? Y Es Que Este Hijo No Es De Uriah Eteo Porque Aquel Está En La Guerra Y Ahora ¿Qué Vamos A Hacer? Dice La Biblia Sabios Supieron Hacer El Mal Sabios Para Hacer El Mal Más El Bien Nunca Supieron Hacerlo Miren Miren Hermano El Hombre Para Hacer El Pecado Así Usted Ha Visto Las Caricaturas Hermano Gloria a Jesús No Me Diga Que Usted No Tuvo Infancia Que Nunca Vio Las Caricaturas Pero Usted Ve Hermano Gloria al Señor Aleluya Que En Esas Caricaturas Cuando Cuando El Muñequito Está Pensando Ahí Pim Se Emprende Un Bombillo Ahí Muchas Veces Le Sale Así Es El Hombre Él Dice ¿Y cómo Le Voy Hacer Y Pim Ya Se Así Le Salen Las Ideas Hermano En Segundos En Segundos No Crea Que Ellos Toman Veinte Años Para Planear No A Veces Tres Segundos Así Le Voy Hacer Y Cuando Les Dice Hermano Va A Predicar Hermano Venga Predique No 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 Sabe Lo Que Hacen Es Retirarse Y Decir No A Mi No Me Ponga Predicar Pero Para Hablar De Los Predicadores O Los Primero La Gente A veces Se Molesta Con Uno Y Ellos Cuando Hermano Uno 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 No Puede Decirles Nada Porque Son Como Son Como La Gasolina Usted Le Prende El Fuego Y Usted Le Pone El Fuego Y Aprende Pero Nosotros Si Tenemos Que Aguantar Hermano Que El Pueblo Hable De Nosotros Tenemos Que Aguantar Hermano Que El Pueblo Murmure Por Lo Que Nosotros Predicamos Y Yo Le Digo Una Nosotros Predicamos Lo Que Nosotros Queremos O Predicamos Lo Que Está Escrito En La Palabra O Que Voy A Hacer Yo Hermano Voy A Tener Que Romper Cada Hoja De La Biblia Para No Predicar La Palabra Del Señor Y Cuando Usted Abre La Biblia Y Empieza A Leer Dice Ya Este Hermano Viene Con Todo Hermano Hay Gente Que Dice Que Youtube Apagan El Youtube Dijo Nada Estar Escuchando Yo Está Bien Hermano Al Bien Y Al Cado Dije Hermano No Me Ve Está Bien Y Que Y Que Excusa Va A Tener El Hombre Señores Que Por El Coronavirus Me Querer Mira Ya Yo Le Di La Inteligencia Aquellos Para Que Pusieran En Las Redes En Facebook Y En Youtube Para Que Por Medio De Eso Tú Te Pudieras Alimentar Espiritualmente Vive Vive O No Vive Ah Que Excusa Eres Inexcusable Hombre Quien Quiera Que Sea No Hay Excusas Para Dios Usted Cree Que Vamos A Llegar Como Adán Es Que Señor No Y Hay Que Descubrir El Secreto Que Está Ahí El Secreto De Aquello Que Te Está Ahogando Hermano Hay Gente Hermano Que Ellos Saben Que Están Mal Y Ellos Dicen Señor Yo No Puedo Cambiar Señor Yo Voy Y Le Digo Al Pastor Que Estoy En Esta Situación Y Es Cierto A Veces Ellos Dicen Hermano Si Es Que Ya No Quiero Hacer Lo Más Y Ellos Se Preguntan Pero Cómo Puedo Dejar Este Pecado Cómo Puedo Apartarme De El Sencillo Santiago Nos Da La Respuesta Santiago Dijo Someteo Pues A Quién Cómo Se Vence El Pecado Con Sometimiento Pero Si Hablamos De Someterse Somos Rebeldes Hermano Somos Rebeldes Que Sabe Cómo Somos Como Los Jóvenes Así Es El Hombre Dígale Algo A un Joven Hermano No Lo Hagas Así No Lo Hagas Así Jóvenes Saben Los Mayores De Los Jóvenes Si Este Ya Está Viejo Que Me Va A Decir A Mí Este Viejo A Mí Que Me Puede A A Este Viejo Este Está Ruco Ya Si Este Anda Robando Oxígeno Dije Y En Cambio Yo Soy Joven Tengo Mucha Vida Por Delante Sabe Que Una Vez Un Profesor Le Dijo A Un Hermano Por Parte De Papá Le Dijo Sabe Que Que Casi El 90% De Lo Que Tu Papá Te Dice Es Cierto Sabe Por Qué Porque Un Viejo Ya Está Vivido Hermano Un Viejo Sabe Los Peligros Que Hay En La Calle Un Viejo Sabe El Peligro Que Hay En Una Discoteca Un Viejo Sabe El Peligro Hermano Que Hay En Una Cantina Y Por Eso Muchas Veces Le Dice Al Joven No Vaya Por Ese Camino No Vaya Por Ahí Pero El Joven Se Cree Superman Se Cree Super Héroe Y Esos Ancianos Hermano Que Se Que Él Habla En Lo Oculto En El Cuarto De La Habitación Y Saber Lo Que Habían Hecho Habían Profanado El Templo De Jehová Cuántas Iglesias Y Cuántos Altares Están Profanados Hoy En Día Cuántos Hermanos Gloria Señor Aleluya Y Muchos Hermanos Pastores Dicen Ah Si Es Que El Requetón Cristiano No Tiene Nada Que Ver Y Yo Digo El Mismo Perro Con Diferente Collar Y Han Profanado Los Templos De Jehová Los Han Profanado Y Sabe Que Hermano Un Día Hermano Confrontarán A Dios Levíticos Capítulo 10 Versículo 1 Dice Nadag Y Abiu Ofrecieron Fuego Extraño En el Altar De Jehová Y vino Fuego De Jehová Y los Consumió ¿Usted Cree Hermano Gloria A Jesús Que Los Pastores Suban A Mujeres En Pecado A Hombres En Pecado A Ministrar La Presencia Y Administrar El Pueblo De Dios Fuego Extraño Los Ancianos Decían De Todos Mood Yo soy El Anciano Y a Mí Quién Me Va A Decir Algo Habían Profanado El Templo De La Casa De Jehová El Templo De La Casa De Israel Y La Gente Ha Profanado El Templo De Jehová ¿Sabe Cuál Es El Templo Es Esto No En Estas Cuatro Paredes Y Este Techo No Es Usted Y Soy Yo O Ignoráis Dijo Pablo Que Nuestro Cuerpo Es Templo Y Morado Del Espíritu A Donde Dice Que Acán Tenía Escondido El Lingote En Su Tienda Usted Sabe Que Nosotros Los Humanos Tenemos Almas Tenemos Cuerpos Y Tenemos Espíritu Y Este Y El Cuerpo Es Este Caparazón Pero Sabe Cuál Es El Problema Es El Que Mora Dentro El Alma Es Que Hay Un Ser Hermano Espiritual Que Vive Dentro De Ti De Mi Y Eso Se Llama Alma Y Ahí Y Acán Tomó Lingote Y Lo Escondió En Su Tienda Sabe Donde Lo Esconde El Hombre En La Tienda De Su Corazón Al Fin Y Al Cabo Jehová No Está Jehová Se Fue Jesús Se Fue Nadie Jehová Abandonó La Tierra Y Así Decían También Los Ancianos Nadie Nos Ve Y Jehová Abandonó La Tierra La La Pregunta Es Que Tú Estás Escondiendo En Tu Corazón Que Es Lo Que Usted Está Escondiendo En Su Corazón Cuando Tú Piensas Que Nadie Te Está Viendo Allí Está Jehová Cuando David Tomó La Mujer De Uriah Eteo Y Después Que Le Fue Descubierto Su Pecado David Escribió Un Salmo Y Dijo Jehová A Donde Me Iré De Tu Espíritu Si Fuese Arriba Los Cielos Allá Estás Tú Y Si En Lo Profundo Del Abismo Y Si Eres Mi Estrado Allí Estás Tú Queriendo Dar Entender Hermano Que No Importa El Rincón Donde Tú Donde Yo Me Meta Allí Estás Jehová No Importa El Rincón En El Cual Nos Metamos Te Puedes Meter Debajo De La Cama Te Puedes Ir Al Baño A ver Tanta Basura Del Diablo Te Puedes Quedar En Tu Vehículo Viendo Basura Del Diablo Y Dice Nadie Me Ve Pero Hay Un Dios Que Todo Lo Ve Después Que El Pueblo De Israel Tuvo La Victoria En Jericó Subieron Contra La Tierra De Ahí Y Cuando Ellos Subieron A La Tierra De Ahí Hermanos Ellos Iban Con Aquella Fe Que Iban A Destruir Porque Ellos Habían Visto La Victoria Que Dios Les Había Dado En Jericó Era Un Pueblo Que Tenía La Fe Era Un Pueblo Hermano Que Iba Creyendo A Lo Que Dios Les Había Hecho Porque Ya Dios Les Había Dado La Primer Prueba Hermano De Las Victorias De De Las Tierras Que Dios Le Iba Dar Y Cuando Ellos Subieron Contra La Tierra De ahí Hermano Gloria al Señor Se Dieron La Sorpresa Que Hermano Regresaron Hermano Gloria Jesús Destruido Que Regresaron A Josué Derrotado Que Regresaron A Josué Y Le Dijeron Josué Hemos Perdido La Batalla Josué Jehová Nos Ha Abandonado Y Josué Dice Rasgó Sus Vestidos Y Se Puso En Silicio Todo El Día Hermano Y Empezó A A Invocar El Nombre De Jehová Y Hermano Gloria Señor Y Jehová Le Dice Hay Anatema Mi Pueblo Ha Tomado Del Anatema Y Lo Han Escondido Levántate Y Ve Y Descubre Santifica Al Pueblo Porque Sin Santidad Nadie Verá Al Señor Porque El Pueblo De Dios Tiene Que Ser Un Pueblo Santo Y El Mensaje Que Hoy En Las Iglesias Menos Se Da Es La Santidad Jehová Se Ha Olvidado La Iglesia Se Ha Olvidado El Pueblo De De Dios De De Santidad De Dios Es Lamentable Hermano Ver El Púlpito Ver Iglesia Ver Altares Contaminados Con la Basura Del Diablo Es Lamentable Ver Iglesias Mundana Es Culpa De Dios No Es Culpa De Los Pastores Es Culpa De Los Pastores Hermano Es Culpa Del Hombre A veces Hermanos Nosotros Queremos Santificar A Otro A veces Los Pastores Quieren Santificar Al Pueblo Pero Ellos No Santifican Su Familia Ellos No Santifican A Su Esposa Ni A Sus Hijos Yo Conocí Un Pastor En Tennessee Yo Me Quedé Sorprendido Cuando Yo Lo Fui A Visitar Una Vez Allá En Tennessee Y Su Hijo Había Pecado Hermano No Le Voy A Decir Que Pecado Fue Pero Su Hijo Había Pecado Hermano Y Él Me Dijo Mira Catracho Yo Empiezo Por Mi Familia Hermano El Hijo Llegó Y Se Reconcilió Y Todo Pero No Es Que De Una A Otra Hermano Súbase Hay Vaya Sabe Sabe Cuánto Hermano Disciplina Un Año De Disciplina Pero La Gente Se Le Ha Olvidado La Santidad Dios Se Le Ha Olvidado Hermano Lo Que Dios Requiere Nada Se Le Olvidó Que A Dios No Le Gustaba El Fuego Extraño Fuego Extraño Hermano Y Eso Es Lo Que Muchas Veces La Iglesia Pentecostal Bautista Hermano Gloria a Jesús Y Todos Los Nombres Que Tengan Es Que Le Ofrecen A Dios Lo Peor Que Tenemos Muchas Veces A Veces Le Damos A Dios Lo Que Nos Sobra Cuando Ellos Subieron A La Tierra De Ahí Y Dios Le Digo A Josué Santifica Al Pueblo Porque Hay Anatema Hay Algo Que Está Encubierto Aquí Hay Algo Que Está Escondido Y No Soporto El Anatema No Soporto Esa Maldición Y Josué Fue Se Paró Y Le Dijo Díganme Aquí Quien Ha Pecado Quien Cojó De La De Que Se Dijo Que No Tomara Bien Y Allá Acán Yo me Imagino Acán Hermano Como Con Ganas De Levantar Y De No Levantar La Mano Porque Le Dijo Bendice A Jehová Y Dime Que Es Lo Que Has Tomado Alaba Jehová Y Dime Que Es Lo Que Has Tomado Que Es Lo Que Tú Agarraste Y Le Dijo Mira Le Dijo Es Que Miré Al Manto Miré Lingote Miré Los 200 Y Me Llené De Codicia Y Los Tomé Pensando Que Nada Iba A Ocurrir Pensando Que Nada Iba A Pasar Así Piensan Los Creyentes Que Se Han Descarriado Descarriados Que Eran Creyentes Mejor Dicho Yo Pienso Que Con Hacer Esto Nada Va A Pasar Otros Dicen Si Ya Pequé De Esta Manera Hay Que Pecar De Una Vez Si Vamos A Pecar Hay Que Hacerlo Bien Es Como Es Es La Manera De Pensar Del Hombre Es La Manera De Pensar De Muchos Que Eran Creyentes De Muchos Hermanos Que Han Caído De La Gracia Si Ya Pequé Hay Que Dale Gusto A Esta Carne Pero No Hacen Lo Que David Hizo Hermano Cuando David Se Le Descubrió Su Pecado No Creen Que David Fue Hizo Fiesta No Creen Que David Hermano No David Fue Y Se Puso En Cilicio David Ni Comía Ni Bebía Lo Iban A Buscar A Su Habitación David No Me Molesten He Pecado Tenía Yo Que He Tenido El Corazón Conforme Al De Jehová Le He Fallado Le He Pecado Contra Él Yo Que Fui Escogido Por Él Yo Que Estaba Allá Cuidando Las Ovejas De Mi Padre Y Allá Me Escogió Y Yo Le He Fallado Y Es Lamentable Hermano Aquellos Que Eran Creyentes Y Están Descarriados Que No Digan Si Él Me Escogió Cuando Yo No Era Nada Si Él Me Levantó De Donde Yo No Valía Nada Si Él Me Escogió Que Él Soy Yo Pero Él Me Escogió Y Me Levantó Me Limpió Y Como Yo Le He Pagado Al Que Me Ha He 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 Tanto Bien El Hombre No Medita En Eso El Hombre No Piensa En Eso Saben Que Piensa En Seguir Satisfaciendo Su Vida Con El Pecado Pero El Pecado Traerá El Juicio Tarde O Temprano Y No Estoy Condenando A Nadie Porque Yo No Soy Dios Para Condenar Ni Soy Dios Para Salvar A Nadie El Que Pagó El Precio Por La Salvación Se Lama Jesús De Nazaret El Que Fue A La Cruz Del Calvario Y Derramó Su Sangre Se Lama Jesús De Nazaret El Que Fue Y Fue Molido Por Nuestras Transgresiones Por Nuestros Pecados Se Lama Jesús De Nazaret Es 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 Él Que Murió Por Ti Por Mí Fue El Hermano Pedro No Fue El Pastor En El Navas No Fue Jesús El Que Fue Jesús El Que Se Quitó Su Corona Y Prefirió Una Corona De Espina Para Salvarnos Usted Cree Que El Hombre Cuando Peca Piensa En Aquello Que Le Pasó A Nuestro Señor Jesucristo Piensas Tú Que Tienes El Pecado Oculto Ahí El Que Murió Por Ti El Que Pagó Por Ti Piensa En Aquel Que Fue Clavado Piensa En Aquel Que Con Una Laza Hirieron Su Costado Piensa En Aquel Que En Vez De Agua Le Dieron A Beber Vinagre Vino Mezclado Con Mirra Dice La Escritura También Piensa En Eso El Ser Humano No Pero Por Eso Es Que El Pecado Traerá La Consecuencia Tarde O Temprano Porque Aquel Que Era Santo Se Hizo Maldito Por Causa De Nuestros Pecados No Dice La Escritura Maldito Todo Aquel Que Es Colgado En Un Madero Y Se Hizo Maldito Por Nosotros Y Llevó El Pecado Todo El Pecado De Todo El Mundo Pero El Hombre Quiere Seguir Escondiendo Su Pecado Josué Le Dijo Descúbreme El Secreto Descúbreme Lo Tal vez Usted Muchas Veces Se Encontrará Con Estos Hermanos En La Calle O Muchas Veces Los Mirará Y Ellos Le Echarán Una Mirada Y Usted Los Mira Que Se Agachan Como El Topo Usted Sabe Como El Topo Que El Topo Escarba Hermano Y Saca La Cabeza Y Cuando Ve El peligro Así Pensaban Los Ancianos Que Habían Profanado El Templo De Jehová Pensaban Que Nadie Los Había Visto Así Pensó David El Hombre Que Tenía El Corazón Conforme Al De Jehová Con Esto Termino Hebreos 4 13 Dice Y No Hay Cosa Creada Que No Sea Manifiesta En Su Presencia Antes Bien Todas Las Cosas Están Desnudas Y Abiertas A Los Ojos De Aquel A Quien Tendré Tenemos Que Dar Cuenta El Hombre Pierde El Tiempo Escondiéndose El Hombre Pierde El Tiempo Escondiendo Lo Que Tiene Oculto Lo Esconden Y Lo Esconden Y Lo Esconden Y Lo Esconden Y Lo Esconden Pero Dice Todas Las Cosas Están Abiertas Delante De Los Ojos De 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 Y Yo Personalmente Cristo La Persona De Cristo Y Mi Persona Estaremos Ante 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 Y Tendremos Que Rendir Las Cuentas Aquellos Hermano Gloria a Jesús Cuando El Cielo Y La Tierra Entreguen Sus Muertos Y Los Mares Y Ahí Aquellos Que Murieron En Sus Delitos Y En Sus Pecados Tendrán Que Darle La Cuenta Al Señor Ahí Es Donde Dios Les Va A Decir Por Qué No Quisiste Por Qué Despreciaste El Sacrificio De La Cruz Del Calvario Por Qué Lo Escondiste O Porque También No Señores Que Yo Le Descubrí Al Pastor Si Lo Descubriste A Él Pero Nunca Te Apartaste Dijiste Que Vivías En Pecado Pero Nunca Lo Dejaste Nunca Te Apartaste De Él Y Ese Es El Problema Hermano Que Uno Lo Confiesa Y Siempre Lo Confiesa Pero Nunca Se Aparta Viene La Iglesia Lo Confiesa Derrama Unas Cuatro Lágrimas De Cocodrilo Se Va Y Vuelve Lo Mismo El Siguiente Culto Viene Otra Vez Lo Confiesa Cuatro Lágrimas De Cocodrilo Se Va Y El Próximo Culto Vuelve Igual Y El Próximo Culto Vuelve Igual Pasa Un Mes Sigue Igual Pasa Un Año Sigue Igual Veinte Años Y Sigue Igual Puesto Sobre Su Pía Señor A ti Te Damos La Gloria Te Damos La Honra Señor Amado Gracias Espíritu Santo Te Alabamos Y te Bendecimos Señor Amado Alabamos Y glorificamos Tu nombre Señor Sabemos Que tú Eres Bueno Y para Siempre Tú Misericó Hermano No importa El desierto En el cual Usted Este Atravesando Hay que Santificarse Para Dios Dios Le Dijo A Josué Santifícame Al Pueblo Santifícalo El Pueblo Tiene Que Ser Santificado Por La Palabra De Dios Señor Mi Alma Te Alaba Y Mi Alma Te Bendice Porque Es Tu Palabra La Que Limpia Porque Es Usted A Través De La Sangre De Jesucristo Que Limpia Al Hombre De Todo Pecado Señor Te Adoramos Bendecimos Exaltamos Tu Nombre Señor Bendice Dios Mío A Cada Uno De Mis Hermanos Que Están A Través De Estas Pantallas Señor A Mis Hermanos Que Están Aquí Presente Dios Mío Gracias Gracias Por Tu Presencia Padre Gracias Gracias Por Haber Quebrantado Mi Corazón Dios Gracias Espíritu Santo Por Ese Refrigerio Gracias Espíritu De Dios Por El Poder De Tu Palabra Gracias Señor Amado Porque Tu Palabra Dice Que Tú Estás Con Nosotros Hasta El Fin Del Mundo Te Adoramos Y Te Exaltamos Señor Espíritu Santo De Dios Mi Alma Te Alaba Señor Padre Amado Limpia Al Hombre De Todo Aquello Secreto Que Hay En Su Vida Limpia Al Ser Humano Amado El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Señor A Ti Te Damos La Gloria Y A Ti Te Damos La Honra Señor Amado Porque Tus Ojos Padre Contiemblan La Tierra Porque Tú Haces Salir El Sol Sobre Los Buenos Y Sobre Los Malos Padre Te Adoramos Te Bendecimos En Esta Tarde Padre Amado En Esta Hora Señor Padre Te Pedimos Señor Oh Su Cuerpo Padre Te Pedimos Por Esa Sanidad Física En El Nombre Del Señor Padre Usted Es El Médico Por Excelencia Señor Usted Es Ese Dios Grande Padre Eterno Tu Palabra Dice Señor Que Nuestras Enfermedades Y Nuestras Dolencias Fueron Clavadas En La Cruz Del Calvario Señor Te Pedimos Por Este Barón Amilcar Señor Amado González Espíritu Santo De Dios Glorifícate Espíritu Santo De Dios Señor Sánalo Padre Eterno En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Señor Padre No Conocemos La Enfermedad No La Conocemos Pero Tú La Conoces Por Nombre Espíritu Santo De Dios Límpialo Espíritu Santo De Dios En El Nombre De Jesús Te Adoramos Señor Amado Padre Por La Vida Nuestro Hermano David Ramírez Señor Padre Te Pedimos A Ti Misericordia Padre Te Pedimos Que Tú Lo Fortalezca Padre Te Pedimos En El Nombre Del Señor Espíritu Santo Que Tú Lo Levantes Con Sabiduría Con Entendimiento Padre Oh Dios Deposita La Unción De Tu Santo Espíritu En Él Pon La Autoridad De Tu Espíritu A Través De Tu Palabra En El Nombre Hermana Dios Eterno En El Nombre Que Sobre Todo Nombre Esa Fuerza Como La Del Búfalo Padre Esa Fuerza Nueva Señor Amado En El Nombre De Jesús Padre Te Pedimos Por La Familia Pastoral Señor Que Seas Tú Glorificándote En Su Vida Padre Ayúdale Señor Ayúdale Ayúdale A los Pastores Padre A Santificar A Santificar Tu Pueblo A Santificarlo Para Prometida A Esos Cielos Nuevos A Esa Tierra Nueva Señor Amado Padre Te Pedimos Por La Congregación Te Pedimos Por Todos Los Hermanos Padre Amado Por Aquellos Que Están En Sus Hogares Por Aquellos Que Están En Este Lugar Señor Bendice Oh Dios Mío La Familia Bendice Señor Amado A Los Hijos De Mis Hermanos Bendicelos A Ellos En El Nombre Señor Levanta A Los Jóvenes Padre Por El Poder De Tu Palabra Tu Palabra Dice Bueno Les Al Hombra Llevar El Yugo Desde Su Juventud Que Se Siente Solo Y Calle Padre Amado Porque Jehová Que Se Lo Impuso Padre Eterno Tu Palabra Dice También Dios Ninguno Tenga En Poco Tu Juventud Si No Se Ejemplo De Los Creyentes Palabra Ejemplo Como Tu Palabra Lo Demanda Señor Amado En El Nombre De Jesús Padre Te Pedimos Por La Vida De El 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 Amado Espíritu Santo De Dios Padre Usted Es El Que Sana Ser Humano Usted Es El Que Decide Dios Mío Señor Amado De Quien Usted Tiene Misericordia Padre Usted Tiene Misericordia Tu Palabra Dice Que No Es Que Usted Tiene Misericordia Te Pido Señor Por La Vida De Este Barón Señor Amado Espíritu Santo Que Sufre De Cáncer Señor Amado Espíritu Santo De Dios Destruye Padre Esos Yugos Malignos Destruye Esos Yugos De Enfermedad En Su Vida En Su Cuerpo Señor Por El Poder De Tu Palabra Señor Porque Estos Yugos Padre Porque Estos Cáncer Oh Dios Destruyen El Cuerpo Que Templo Y Morada De Tu Espíritu Santo Dios Amado Y Tu Palabra Dice Que Aquello Que Destruye El Templo De Dios Tú Lo Destruirás A Él Padre Destruye Esos Cánceres Padre Destruyelos Por El Poder De Tu Palabra Porque Están Destruyendo El Templo De Tu Espíritu Santo En El Nombre De Jesús Padre Oh Señor Te Pedimos Señor Por Edison Guillén Padre Amado Para Que Usted Sea Dios Mío Fortaleciendo Este Varón Su Matrimonio Dios Amado En El Nombre De Jesús Padre Por El Poder De Tu Palabra Señor Tu Palabra Dice Honroso En Todo El Matrimonio Y El Lecho Sin Mancilla Padre Amado Señor Fortalece Honra Este Matrimonio Señor Honra Los Ayúdales Apartarse Del Pecado Ayúdales A Vivir Para Ti Dios Gracias Espíritu Santo Bendice A cada Hermano Señor Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo De Dios Amén Y Amén Gloria a Jesús Dios Les bendiga Hermanos Dios Les guarde